Tu, con tus ojos con brillo de luna y tu boca envidiosa Que no da, que no da, que no da nada Tu, con tu amante y amigo el viento que alborota tu cabello Que revela todos tus sueños, revueltos, rebeldes, locos y enamorados De ayer, de mañana y del deseo de lo que quiero ser Y mañana, si hay mañana, lo seré Y mañana, 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 si despierto al despuntar el alba Iré a buscarte alguna parte para confesarte Y mañana, 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 si tú me dices que no sientes nada Te diré que no me importa, todavía hay más mañanas Y mañana, 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 que salgas hoy estemos los dos Enamorados de la mano Te diré que hay más mañana que otra vez Que me miras sin pizca de nada Solo logro arrancarte palabras Que enloqueces mis sentidos Con tus formas, cruel destino El de no poder ser viento Y enredarme en todo tu cuerpo Oh, tú Sabe Dios que es lo que te dio Para provocar tanto amor Sabe Él si alguna vez Tu magia me hagan bien Y mañana, si hay mañana, lo sabe Y mañana, 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 si despierto al despuntar el alba Iré a buscarte alguna parte para confesarte Y mañana, 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 si tú me dices que no sientes nada Te diré que no me importa, todavía hay más mañanas Y mañana, 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 que salgas hoy estemos los dos Enamorados de la mano Te diré que hay más mañana que otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!